Esta es la página de la República Popular China. Pues aquí vemos un carrusel, ese es un salón de sesiones. Es como una toma de protesta, una comisión. Como vemos, pues todo está súper cuidado. Obviamente no vamos a ver asesores atrás, ni nada de ruido en la parte del fondo. Todos en su lugar y bueno. En estas páginas son como de noticias. Entonces se le da clic a una de las imágenes y te manda una de estas páginas. Donde viene el video arriba y en la parte de abajo viene una fotito, únicamente una. Bueno, este es otro tipo de diseño en la página. Vimos ahí la fachada del congreso y en la parte de abajo son como las fotos del interior. Fue un poco complicado encontrar las imágenes porque no se entiende nada. Aquí, bueno, son como las diplomáticas. Aquí las fotos diplomáticas siempre son saludando y siempre hacia el frente. Pero bueno, esa ya es una cuestión de protocolo. Aquí encontré algunas publicaciones que es como el equivalente a la revista de aquí de cámara. Y hay algunas fotos. Bueno, el rojo y el azul siempre están como presentes. Son lentes luminosos. Aquí una grupada. Sí, obviamente los fondos están súper bien cuidados. Siempre, siempre en las diplomáticas es la foto de saludando y hacia el frente. Todo el tiempo. Ya es como la pose ya dispuesta. Y pues bueno, algunas fotos de archivo, de paisaje. Esta es como la galería. Les voy a pasar el link ahí en los comentarios, ahí en la descripción del video y en el WhatsApp. También voy a tratar de pasarles los links de las otras galerías también para que los puedan checar. Y pues aquí vemos otra de las galerías. No son muchas fotos. Obviamente no hay Facebook, no hay Twitter, no hay nada de redes. Y pues aquí nuevamente el saludo, ¿no? Es la foto inicial. La foto inicial. Eso se llama traición a la confianza del pueblo de México. Y hoy en esta cuota transformación no lo vamos a permitir.